¿Dónde más hay? Mira, mira esto, mira esto, mira esto Así está todo bien Bueno, pero dile a tu amiga, a tu directora Que es de esta gente y lo apoya a todos Los gobiernos, el gobierno Ahí está el robo Salí de esta plaga morada, como de lugar Esto es la pre-emergencia, señores Miren, 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 así amaneció la pre-emergencia Wow, mira, mira, mira para allá Esta es la pre-emergencia Uy, se me mojó el celular Esto es Rayo Seiki Miren Este fue el hospital que se entregó Miren